No sé qué sucedió con nuestro amor Porque siendo uno ahora somos dos Nunca logré desimular Tanto cariño por la enfermedad Voy rompiendo tu hechizo Acabando la locura Ya ves, ahora que el tiempo me sanó Viejas heridas en el corazón Ahora que el viento se llevó Lo que quedaba de este triste amor Siento furia en mis venas Y rencor dentro del alma Voy rompiendo el maleficio Desatando otra locura Sufriré en soledad por mi dolor Llorando se fueron moviendo los sueños en mi corazón Te darán mestizos de un amor sin paz Da por seguro que en este cruel mundo no hay adiós sin final Sufriré en soledad por mi dolor Llorando se fueron moviendo los sueños en mi corazón Te darán mestizos de un amor sin paz Da por seguro que en este cruel mundo no hay adiós sin final Más conmigo Más conmigo Más conmigo Bás cristo en mi corazón Más conmigo Más conmigo Soy conmigo Y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!